Bueno, yo soy el Nacho Merino, me dedico a tatuar aproximadamente hace un año, soy de acá de Burranque y estoy incursionando en este arte. Bueno, llegué al tatuaje porque desde chico siempre fui admirador de este arte y bueno, hace un tiempo me empecé a tatuar, empecé a ponerle ojo a la técnica, luego empecé a estudiar, averiguar por mi cuenta, me seguí tatuando y me seguí tatuando, averiguando más y estudiando mucho de forma autodiacta y ahora me dedico a esto porque es lo que más me gusta, o sea, no hay nada que guste más que hacer tatuajes. Para mí, cada cliente que viene lo trato de la mejor forma posible porque está depositando toda su confianza en mí en un trabajo que va a durar toda la vida. Los pintores pintan en sobre tela y yo los momeaste sobre la piel. Son galerías vivas que acompañarán a la gente el resto de su día.